Antes de continuar, un segundo, porque te pido, oh amante de lo absurdo, que te suscribas, que le des al like si te gusta mi contenido y ya que estás, que dejes un comentario que prometo responder a todos los positivos e incluso a los negativos. Además, tengo este sueño, por lo que si quieres apoyar al canal tienes un link en la descripción para que compres lo que quieras por Amazon. Y a mí, el señor Jeff, me devuelve un porcentaje de tu compra. Da exactamente igual lo que te quieres comprar mientras utilices el link que te facilito en la caja de descripción. Después de esta pequeña interrupción, adelante con el vídeo. Muy buenas o amantes de lo absurdo y en este caso amantes de los juegos mazmorreros, de las conjuntas y del material fanmade en general, estamos ya aquí por fin para poder hacerle un unboxing y sobre todo un análisis pormenorizado de lo que es todo el material que trae FetenQuest en este canal que hemos estado tan pesados con el tema de FetenQuest, que si FetenQuest, que va a llegar, que va a llegar y yo tengo ya por fin aquí una copia para poder enseñarosla y para los que se quieran meter y han llegado a tiempo a la conjunta, que a día que suba este vídeo la conjunta se queda abierta. ¿Y cómo me puedo meter en la conjunta? Bueno, pues te metes en Telegram, buscas FetenQuest y hay un grupo en el que ahí directamente te mandará el enlace a Lord Sorianus para que te puedas hacer con un ejemplar físico. Pero lo bueno de esta conjunta es que todo, todo el material que voy a enseñar yo ahora está completa y absolutamente gratis para su descarga. Ya está liberado desde un principio, es una de las cosas maravillosas que ha tenido todo este proyecto, que es un proyecto liberado para que la comunidad se flipara, la comunidad ayudó muchísimo, la comunidad ha estado testeando, ha estado leveando, ha estado limando asperezas para que este objeto de culto, ¿vale? Porque yo ya lo tengo que llamar así, llegue a nuestras manos. Con lo cual, si eres un gran fan de HeroQuest pero vives en Latinoamérica, por ejemplo, y no vas a poder hacerte con la conjunta porque no creo que te sea rentable que te llegue de Lord Sorianus una copia física, que sepas que tienes todo el material, las cartas, las ayudas del juego, el manual, todo lo tienes gratis para descargar y esto hay que subrayarlo muchísimo porque es una verdadera maravilla cómo se ha gestionado este tema de toda esta conjunta. Voy a apartar el tema de las cartas que las voy a ir sacando cuando vaya contando cada una de las partes de lo que es el manual sin antes decir que evidentemente lo que hago, como hago todos los vídeos, es voy a dejar el vídeo así dividido en trocitos para que cada uno pueda ir picoteando dentro de mi contenido porque este vídeo ya os lo digo, agarraos, va a ser especialmente largo. Es decir, el tema de lo que son los dados y sobre todo estas ayudas de juego las voy a tratar al final del vídeo porque básicamente es un resumen de las reglas que voy a tratar punto por punto. A modo así de disclaimer o de advertencia para comenzar el vídeo habrá gente que se pregunte cómo puede ser si la conjunta todavía no se ha cerrado que yo tenga un manual en mis manos. Y es que resulta que esto es una prueba de impresión. ¿Qué significa una prueba de impresión? Cuando las imprentas, en este caso los sorianos, se marca y intenta hacer el tema de lo que son las cartas y los manuales, lo manda a los creadores de la conjunta para que den su visto bueno. Y este justo, este manual, que lo vais a ver y a algunos le va a dar ahí como el pequeño infartito, yo ya lo he empezado a warning donguear y a subrayar y a darle lo que es la vida que se merece para probar una serie de cuestiones y sobre todo para empaparme de las reglas. Este manual, como os estaba diciendo, tiene problemas de impresión, con lo cual no es el contenido final porque hay una serie de problemas, como por ejemplo, os puedo enseñar creo que es la página 152, sí, justo, 151, hay un problema con la calidad de algunas imágenes. Hay unas imágenes que no sé si se podrá ver bien que están como pixeladas, ha habido unas imágenes que han quedado mejor, hay unas imágenes que se han descuadrado pero que yo ya necesitaba tener un ejemplar en mis manos y a mí me da exactamente igual tener un primer manual así todo warring dongueado para poder ahí darle la vida que se merece porque he de decir que yo soy tan, soy tan, tan, tan fan de este proyecto que yo no solamente le he regalado un ejemplar de la conjunta a la guarida de Morcar sino que además me he comprado otro ejemplar más para tener yo en casa como, ¿sabes? como los coleccionistas que se compran uno para realmente, para que vea batalla, ¿sabéis? para que este si se me mancha de polvo de risquetos para poder, lo vais a ver, lo he subrayado las cosas que más me interesan, para que si se me mancha de coca-cola o de bebida espirituosa no me pasa absolutamente nada, porque yo quiero que este manual vea realmente mesa vea lo que es innumerables partidas, porque para mí este manual de Fetenquest y de verdad que estoy pesadísimo, ha dejado, ha adelantado por la derecha ha dejado completamente de lado a lo que son las normas básicas ahora mismo en casa de la absurdeta solamente se va a jugar Fetenquest lo tenía unas ganas, de verdad, es que parezco fanboy de manual pero bueno, vamos a ir desgranando poco a poco porque dentro de lo que es el manual vamos a encontrar este sistema de reglas y ¿cuál es el objetivo de Fetenquest? porque podríais decir, oye, las reglas básicas del 89 y sobre todo la versión americana que es la que ha sacado Hasbro en 2021 estaban bien pero sobre todo la finalidad de este manual creado por el señor Miyagi, que es, a mí me parece un genio pero un genio, porque me parece que gracias a la comunidad sus ideas han pasado de ser un producto en plata a pasar a oro, a ahora mismo es como platino máximo han hecho que las mecánicas ya divertidas del juego ahora sean mucho más divertidas sin sobre todo complicarlo en exceso hay toda una serie de estos joyas también como Dungeon Universales o Libio Dungeon Eier que lo que hacen es cogen un sistema de malmorreo y lo vuelven mucho, mucho más café para muy cafeteros y el objetivo de lo que es este juego es no complicar en exceso poniendo 750 millones de reglas y sobre todo, y lo pone aquí paliar los males endémicos de su sistema como la extremada facilidad de escenarios los puntos de mente que literalmente eran completamente inútiles si habéis jugado a Hero Quest ya sabes que los puntos de mente están ahí pero no se les esperan y sobre todo ha habido una labor muy, muy fuerte de equilibrar estas reglas que yo he visto pasar desde la versión 3.0 a 3.5 hasta llegar a este manual a esta joya que tengo entre mis manos voy a ir comentando poco a poco lo que son el tema de los componentes además de los dados básicos de Hero Quest los clásicos, todos dados de 6 caras para moverte y los dados míticos, pero míticos de ataque y defensa que son los de las calaveritas que los veremos más adelante en estos la calaverita el escudo de defensa y el escudo negro y el escudo blanco vamos a necesitar lo que es un dado de 8 para algunas tiradas unos dados de 10 pues te puede valer solo con un dado de 10 o un dado de 100 que es tirar unidades decenas y unidades y un dado de 20 para cosas muy específicas pero este tipo de dados bueno, el buscador de Google literalmente te tira los dados con lo cual no va a ser un gran problema pero los venden literalmente en estos packs super económicos que si lo pidáis en el proveedor asiático online sale realmente regalado pero hay que decir que vais a necesitar un Hero Quest un sistema básico que puede ser tanto uno que os hagáis vosotros mismos y voy a dejar por aquí arriba el vídeo de cómo hacerte con un Hero Quest por menos de 10 euros que hice hace tropocientos eones pero que a día de hoy sigue funcionando muy bien para gente que no tenga la posibilidad cuando salga el First Light este nuevo juego que va a salir baratísimo y que va a venir todo con cartoncillo de hacerte tu propio Hero Quest por poquísimo dinero y que además con estas reglas gratuitas te va a cambiar literalmente lo que son tus tardes de Maz Morreo el tema del trasfondo es una cosa que claro como Hero Quest 2021 el de Hasbro no tiene los derechos de lo que es el antiguo mundo de Warhammer de Warhammer Fantasy el clásico el viejo mundo se ha perdido toda esa parte de trasfondo que aquí este manual recupera y no me voy a meter demasiado porque ya sabemos cómo va el viejo mundo el tema del imperio lo que fueron las invasiones del caos pero bueno es el clásico ¿qué vas a necesitar para vuestras partidas? pues básicamente cada jugador va a elegir un personaje y los personajes vienen en Tochaco Tochaco de cartas con sus habilidades pero luego vienen también explicadas las cartas no son indispensables porque todo viene explicado dentro del manual pero bueno ayudan en mesa porque claro tú te quieres flipar más quieres tener a tu personaje con sus habilidades y tal esto lo explicaré más adelante pero bueno se agradece un montón tener la ayuda de juego pero si no podéis tener la ayuda de juego se puede jugar igual simplemente con el PDF o con el manual vais a elegir los hechizos vas a coger las bendiciones de Sigmar o compañeros gratuitos esto es una regla opcional que puedes coger si vas a jugar con menos de 4 jugadores pero lo voy a explicar más adelante y aquí venimos con lo que son el tema de los héroes que son los héroes clásicos me gusta mucho porque te viene lo que es la explicación quiero ser más fuerte y vestir de todos aplastar enemigos que si quieres ser el bárbaro que si quieres ser el enano o la enana el elfo o la elfa el mago o la maga y luego viene toda la cuestión que son de héroes extra ¿qué son los héroes extra? pues son la adaptación de héroes que han ido saliendo como el bardo o la berserk que han ido saliendo en las nuevas expansiones de hero quest como héroes creados como el cazador o como por ejemplo está el guerrero del caos el hechicero del terror o la estrella de blue power que son héroes creados expresamente para esta este manual esta verdadera joya y que están completamente testados y que te puedes echar completamente las risas cogiendo personajes que ya tengas la miniatura o miniaturas que tengas por casa hay una pequeña polémica pequeña polémica porque a Miyagi el creador de este juego le gustan mucho los personajes villanos el guerrero del caos el hechicero del terror el ogro el ladrón el negromante hay hechiceros malignos así como que son de dudosa reputación y de dudosa moralidad como también el vampiro hay una regla y esto va a haber durante todo el manual esta así como inscripción de opcional para decirte que puedes utilizar las reglas o no por lo cual dentro de este manual va a haber muchísimas cuestiones de lo que se llama modularidad de juego que es lo quieres poner no lo quieres poner decides tú porque lo bueno de las reglas modulares es que lo va a decir durante todo lo que es la joya de manual tú vas a decidir que va a funcionar mejor dentro de tus partidas porque no es lo mismo tu mesa de juego que mi mesa de juego entonces si es dudoso alineamiento vale podéis utilizar la siguiente regla que es que si un héroe es considerado de alineamiento malvado no podrás recibir objetos de ningún otro héroe ni curas ni efectos beneficiosos o sea que si te has portado mal vale y eres un hechicero hechicera del caos no vas a tener ayuda de nadie más vale ni el guerrero del caos ni los personajes de dudosa reputación y eso está bien como para poder colar que tú puedas tener un herrero rúnico y un nigromante dentro de lo que es el mismo equipo porque dentro de lo que es el lore podrías decir que si hay personajes malignos dentro del lore de warhammer fantasía este clásico de viejo mundo que por forzar así lo que son las historias se tienen que ayudar tengas que decir el enemigo de mi enemigo es mi amigo y bueno meterle en la cuestión del lore básicamente por ejemplo puede ser el orco el sacerdote de Sigmar es bueno el orco puede ser el vampiro evidentemente es maligno el movimiento de los héroes vale en Fetenquest cambia mucho vale porque hay dos cuestiones que tenemos que comentar el movimiento normal y las áreas de influencia un héroe en su turno puede hacer en el orden que le dé la gana un movimiento o una acción veas que podías atacar tu primero luego moverte y hacer una acción cualquier número de acciones gratuitas las acciones gratuitas evidentemente son gratuitas o podías hacer lo de toda la vida del héroe quest que es moverte y atacar eso así de sencillo pero tirando evidentemente dos a dos de seis para todo el movimiento como héroe quest normal pero aquí hay una cosa bastante guay que es que tú te puedes subir encima de una mesa o encima de cualquier otro mueble gastando un punto de movimiento adicional entonces esto que luego veremos es como fliparte dentro de la partida para que sea mucho más divertida pero también podrás con un modo de movimiento adicional poder meterte dentro de una o salir de una casilla de lo que se consideraría terreno difícil el terreno difícil lo dice dentro del reto pueden ser zonas repetidas de zarzas terrenos inestables áreas inundadas hasta la cintura etcétera y luego está el tema de las áreas de influencia y esto cambia un montón porque las áreas de influencia cada una de las miniaturas dependiendo de hacia qué zona está encarada porque en Fetenquest los encaramientos en este caso el encaramiento de este bárbaro sería mirando mirando para adelante sería para allá tendría una zona de influencia según el arma que tenga equipado en este caso un arma de cuerpo normal tendría esta influencia ortogonal y la parte de atrás no tendría influencia como que no lo veis un arma con ataque diagonal tendría un área de influencia más larga y un arma con ataque diagonal y además alcance como la lancera de la lancera tendría un área de alcance mucho más grande ¿para qué sirven las áreas de influencia? las áreas de influencia lo que a ti te permiten es cuando tú te estás moviendo dentro del tablero tendrás que gastar más puntos de lo que es movimiento según cuántos monstruos haya mirando hacia esa dirección e influyendo en ese cuadradito por lo que te quieres mover esto al principio puede parecer un poco así más complicado de entender porque viene un ejemplo aquí loco porque las áreas de influencia se calculan según quien esté mirando hacia ese lado quien tenga esa área de influencia y sobre todo se calcula con la defensa del monstruo o el héroe dependiendo de quien esté en ese momento o en ese momento que esté en ese momento teniendo área de influencia parece bastante farragoso así explicarlo pero por ejemplo en este ejemplo este mago para salir por la puerta tendría que tener 11 puntos de movimiento y tú dirás ¡jojo! ¡qué locurón! pero claro se acabó esta cosa de hacer el el que hacías así la la escapada máxima porque ahora se entiende que si no puedes atravesar estas zonas de influencia no puedes como que te vas a tener que comer el combate en este caso y lo voy a explicar muy rápido para salir de esta casilla gastaría 1 de movimiento muy sencillo pero para salir de esta casilla tendría que gastar 2 de movimiento porque hay un orco justamente mirando y la defensa del orco es 2 para salir de esta casilla tendría que 1 normal pero para salir de esta casilla aquí pone un 5 porque está bajo el área de influencia de lo que es el guerrero del caos que tiene defensa 4 pero además también está en el área de influencia del orco con lo cual sería un 1 más porque lo ponía ahí que no sería un más 2 sería consideraríamos la defensa mayor más un 1 por cada extra que hay con lo cual un 5 que es una locura salir de esta casilla costaría 1 y si vas a atravesar casillas que están tus compañeros también costaría 1 con lo cual la suma sería 1, 2 1, 5 1, 1 11 de movimiento esto de verdad explicado parece muy complicado pero luego una vez te pones a jugarlo es mucho más fácil pero como es un nuevo sistema de reglas modular si no te gusta no lo uses la regla que yo digo siempre el movimiento el movimiento sin monstruos que pone que es opcional pero yo ya lo utilizo es que si no hay ningún monstruo a la vista o si no hay ningún monstruo en tablero puedas moverte 8 casillas en vez de tirar 2 dados de 6 pero Fet&Quest y ya lo explicaré más adelante tiene muy en cuenta lo que son los turnos tontos que los llamábamos de toda la vida que es no hay monstruos en el tablero y ahí los héroes se dedicaban al despiporre de me pongo a buscar busco en todos sitios busco puertas secretas en todas partes tal y este juego tiene muy en cuenta que con su sistema malvado brujo no pierdas mucho el tiempo pero me estoy adelantando y ya lo explicaré las líneas de visión es una cosa que también cambia un montón en Fet&Quest y es que la línea de visión es fundamental para saber a qué vas a poder ver lanzar hechizos o lanzarle un flechazo o un virotazo dependiendo de lo que tengas y las líneas de visión esto es bastante sencillo la línea de visión bloqueada es bastante evidente se calcula desde el centro de lo que es la casilla del atacante con la del defensor con lo cual esto también lo vería y esta línea de visión también lo vería porque el centro y el centro aunque esté el Fimir ahí lo vería igualmente también hay una cosa que Fet&Quest hace que a mí me parece una verdadera joya es el tema de los tamaños y es que básicamente si tú tienes una miniatura de tamaño grande delante de otra no lo podías ver pero si tienes una de tamaño pequeño sí que podías ver en este caso esta línea de visión sí que este elfo podría ver al orco detrás de un obstáculo pequeño o de un personaje pequeño esto de verdad verdadera joyaca y aquí hay un mega ejemplo pero un mega ejemplo que os voy a enseñar de lo que son las líneas de visión que creo que se ve bastante bien porque en este caso es evidente que el elfo vería al zombie lo vería vería al goblin también pero también vería al lo que es Fimir porque lo vería a través de el goblin que es bajito la mesa que es bajita y este que es grande lo vería perfectamente vería también a lo que es el esqueleto fuera sí porque de centro a centro sí lo vería pero por ejemplo y esto aquí te vuela un poco la cabeza a este esqueleto no lo vería porque la línea de visión se lanza desde el centro y hace como se ve bien con lo que es el ejemplito porque como os vuelvo a insistir el elfo está encarado hacia la izquierda que giramos el encaramiento hacia abajo ya no vería ninguno de estos porque lo tendría fuera de pero sí que vería a el esqueleto de abajo y ya les cae toda la puerta se entiende súper fácil acciones normales de los héroes la acción de atacar cuerpo a cuerpo evidentemente tienes que estar bajo la zona de ataque como el jerobés clásico de toda la vida y entonces tú tendrías que pues eso tender estar bajo lo que es la zona de ataque súper sencillo pero aquí viene una regla completamente diferente que es la regla de empujar que cambia radicalmente lo que es las partidas y lo que hace es estrategia pura señores y señoritas que es que si en un ataque que tú haces por cada ataque que hagas por lo menos un punto de cuerpo o aturdas que es una regla opcional que ahora os da cuento el atacante podrá ocupar la casilla del defensor como un momento gratuito y encararse hacia la parte que tú quieras esto hace que bueno siempre que sea posible porque tú puedas imagínate que hay un muro que no hay hueco que tanto en cuanto siempre que sea posible esto hace que tú puedas empujar a un monstruo a una trampa o colocarlo estratégicamente para que luego en el siguiente tú puedas hacer un contraataque bueno verdadera fantasía verdadera pero locura y además si estuviera subido encima de una mesa o un mueble o etcétera deberás lanzar un dado de combate y si sacas una calavera te comes un dado un dado extra esto bueno verdadera locura verdadera fantasía verdadera diversión las armas contundentes y esta es una regla cuando pone regla opcional decides si las usas o no las usas es basándose en el como pone Betusto que yo he jugado un montón podías estunear podías dejar en shock lo que es aturdido a un personaje durante un turno y esto lo que hace es que en vez de atacar con lo que son calaveras con las clásicas calaveras solo impactará con escudos si saca dos escudos blancos haría daño como la pérdida de punto de cuerpo normal pero el escudo negro no bloqueado dejaría en aturdido a la miniatura objetivo durante su siguiente turno y su siguiente turno lo pone aquí no podrá atacar ni mover durante su siguiente turno entonces haces como toma en toda la cabezota los ataques a distancia funcionan igualmente que al cuerpo a cuerpo pero evidentemente tiene que estar este elfo armado con un arco o con una ballesta para poder atacar a distancia pero no podrá realizar el ataque si incluso diagonalmente o ortogonalmente tiene a una miniatura enemiga ahí molestando esto cambia bastante porque antes tú con la ballesta eras como metralleta máxima y aquí hay que tener en cuenta claramente el tema del encaramiento las zonas de visión que os he explicado antes y también es evidente que las armas a distancia no empujan no es como si aquí el bárbaro le metiera una toña y pudiera avanzar eso hay que tenerlo en cuenta una cosa que cambia muchísimo pero muchísimo el tema de Fetan Quest son las ventajas en combate una miniatura o héroe o monstruo tendrá ventaja en combate teniendo en cuenta como hemos dicho las eras de influencia la parte de atrás donde está y etc si ataca por la espalda tiene una posición elevada de ataque o de defensa está bajo una cobertura es un personaje grande contra un personaje pequeño tiene un arma a distancia por ejemplo un elfo le mete un flechazo a un troll inmenso o un female inmenso o la miniatura está sobre una montura pero a mí las monturas no me gustan mucho así que eso lo voy a contar ¿qué significa tener ventaja en combate? ventaja en combate que es alucinante te cambia estratégicamente pero todo es que podrás volver a tirar de nuevo todos los dados de combate y se quedará con el segundo resultado entonces imaginemos que justo este malvado brujo está siendo atacado por un bárbaro por la espalda el ataca por la espalda un ataque cuerpo a cuerpo yo tiraría los dados y digo ojo he fallado pero como tengo ventaja en combate puedo volver a tirar los dados esto te cambia radicalmente el combate porque te vuelve súper súper estratégico el tema de lo que es el ataque lo que es la defensa también porque claro si yo estoy subido de una mesa y subiese a la mesa que lo hemos visto cuesta uno más me subo me salto encima de la mesa y ahí defiendo puedo defender porque estoy en posición elevada puedo defender de nuevo tiro los dados pero además me voy a cubrir detrás de una silla y yo sé que como soy un enano soy más pequeño puedo defender de nuevo contra lo que es un fimir bueno flipada máxima flipada increíble joyaca joyaca vale ataques múltiples es evidente como funcionan los ataques múltiples y el combate sin armas esto cambia muchísimo porque lo que era el juego básico te decía que oye pasabas a tirar un dado de combate pero no había esa diferenciación entre qué pasa si un elfo o un bárbaro combatían sin armas combatían igual pues fetenquest te lo cambia y lo que te dice es que para hacer daño sin armas los personajes tipo guerrero harán daño con calavera que es básicamente un 50-50 los personajes tipo híbrido o tipo pícaro que son como el elfo el druida el bardo el ladrón etcétera harán daño con eso básicamente con solo escudos que sería un 5 más y básicamente los personajes tipo mágico como el pobre el pobre mago solamente podrían hacer daño harían como un puñetazo muy débil con sacando escudo negro lo cual les hace muy muy incapaces de hacer daño cuerpo a cuerpo si es que no tienen si lamentablemente han perdido sus armas como se lanzan los hechizos Fetanquest mete un nuevo sistema de magia que a mi me parece una verdadera joya como siempre habrá que pensar en este caso el elfo el tema del encaramiento las líneas de visión eso ya lo he explicado antes y bueno habrá también que ver que ocurre si hay unos hechizos que no necesitan líneas de visión pero bueno vamos a tener en cuenta la línea de visión para lanzar un hechizo una bola de fuego o algo parecido una de las cuestiones que tiene Fetanquest es que cada vez que se tira un hechizo o se hace una plegaria o se utiliza una runa se tira en la tabla de vientos de magia y la tabla de vientos de magia te puede pasar una pifia horrenda o te puede pasar un crítico maravilloso y cada vez que utilices un hechizo lo vas a tener que tirar con modificadores en esta tabla que ahora os voy a explicar en detalle un lanzado se encuentra en este lanzador se encuentra en el área de influencia de un villano vas a tener un menos uno en la tirada de que ahora os enseño de vientos de magia y si por ejemplo se tratase de un personaje sin habilidades mágicas pero que está utilizando un pergamino y también está en el área de influencia o está teniendo una pieza de metal de armadura equipada también tendría un menos uno con lo cual ahí se crea un sistema completamente de verdadero festival de diversión en lo que es el sistema de lanzar los hechizos una cosa que cambia radicalmente el tema de lanzar los hechizos es que los hechizos tienen fases de hechizo diferentes ¿qué quiere decir esto? que tú un hechizo lo puedes utilizar varias veces durante una partida entonces imaginemos que yo tengo este hechizo de clarividencia que ahora mismo no sé si es de nivel 1 nivel 2 o nivel 3 pero ahora os lo explico que lo tengo encima de la mesa para utilizarlo ahora mismo está enderezado este hechizo está sin usar el primer uso será gratis ¿vale? y se tapeará 90 esto completamente ¿vale? si fuera un hechizo de nivel 1 luego podrá seguir pasando a las siguientes fases según se pueda utilizar o no se pueda usar ¿vale? después si fuera también de nivel 1 lo podía gastando un punto de mente utilizarlo una vez más y pasaría al turno de fase 2 que pasaría a estar movido 180 grados hacia abajo y lo gastando otro punto de mente le daría la vuelta completa y quedaría ya completamente como agotado salvo que haya otro se pueda desagotar y volver a eso dependiendo del hechizo y eso viene ya explicado los hechizos de nivel 2 directamente ¿vale? pasan de estar de nivel 1 pasan directamente a nivel 2 y luego gastaríamos uno de mente para que se finí y los hechizos de nivel 3 literalmente pasarían de estar utilizados a directamente agotarse ¿vale? entonces esto hace evidentemente que es evidente son matemátricas los hechizos de nivel 1 se puede utilizar 3 veces los de nivel 2 se puede utilizar máximo 2 veces y los de nivel 3 máximo 1 vez este sistema de poder utilizar los hechizos hacer como ah 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 y vas gastando lo hace ultra y super estratégico dentro de lo que son los hechizos hay diferentes saberes mágicos que es saber arcano saber divino y saber runico que hacen que tires diferente en lo que es la tabla de vientos de magia no es lo mismo tirar básicamente lo que es una runa mágica que tendrá pues eso menos pifia pero tendrá menos resultados espectaculares y menos críticos de hecho las runas no tienen crítico como los saberes divino en los que tú canalizas lo que es básicamente el favor del dios al que sirve el lanzador para que te dé una ayuda o no una ayuda que pasa como habéis visto tienes que tirar dos dados de 6 y te puede ocurrir unas pifias si estás en estado de shock que es que te has quedado sin puntos de mente tirar solo un dado de 6 con lo cual tirar hechizos cuando estás en estado de shock va a ser malamente malamente pero bueno después ocurre que si has tenido una pifia bastante espectacular te dice que tires en la tabla aún más horrible que es la tabla de vientos del caos que es realmente espantosa que la puedo enseñar en la que ocurre todo tipo de pifias increíbles y maravillosas pero también esta tabla de vientos del caos la puede utilizar el hechicero del caos a tu voluntad y esto es dependiendo si quieres jugar con ese personaje y pasan cosas como básicamente la energía caótica fluida a través de tu cuerpo descontroladamente pierde inmediatamente dos puntos de cuerpo y además todo el mundo que está al lado tuyo se come 4-2 de combate debido a la explosión bueno es que te pueden pasar unos pifiotes una cosa increíble esto lo hace divertidísimo buscar tesoros es exactamente igual que el hero quest básico pero solo puede realizarse en una habitación y no se puede utilizar si algún monstruo de la misma habitación o si el de bajo como siempre que no lo puedes ver a ningún monstruo básicamente sacas una carta de tesoro y las cartas positivas y neutrales de tesoro no vuelven a lo que es el mazo se quedan las negativas y vuelven las positivas no vuelven esto hace que cuanto más busques menos cosas positivas hay en el mazo de tesoro y más opciones hay de que te toque algo negativo la acción de buscar trampas sigue siendo exactamente igual que siempre pero teniendo en cuenta que tienes que buscarlo en una sala o sección de pasillos siempre y cuando no haya monstruos ¿cómo se ve el tema de hasta dónde llega un pasillo? y esto aquí está delimitado porque al final había la habilidad de buscar por pasillos gigantescos las secciones están marcadas por lo que es los puntitos estos negros ¿qué puede pasar si encuentras? porque cada vez que encuentras una trampa solo se colocará una trampa ¿vale? luego tendrás que seguir buscando no es como busco trampas y aparecen todas las trampas que hay en un pasillo no, no solo aparece una trampa ¿qué puedes hacer cuando aparece una trampa? puedes tratar de saltarla o esquivarla con una acción gratuita o puedes tratar de desactivarla que luego te está explicado con una acción buscar puertas secretas se comporta igual desactivar una trampa no os lo voy a explicar porque también se comporta igual lo puedes hacer con herramientas o el enano que tiene una habilidad especial utilizar pergamino mágico también es igual de sencillo cambiarse de equipo también es una acción que cuesta una acción no son acciones gratuitas y aquí hay una cosa completamente diferente que a mí me hace muchísima gracia que es la acción de recoger el héroe ¿vale? que es básicamente cuando uno de los héroes lamentablemente se queda completamente estuneado o básicamente dormido o lamentablemente inconsciente o muerto otro de los personajes puede recogerle para intentar llevarse lo que es el cuerpo para o revivirle en el templo que ya lo veremos más adelante o para intentar rescatarle si se ha quedado absolutamente inconsciente o turulato esto básicamente tú con un héroe que está aportando a otro mueve la mitad ataca y defiende con un dado o menos no puede lanzar hechizos y tampoco podrá hacer acciones que no sean atacar o dejar un cuerpo con cuidado la acción de dejar un cuerpo con cuidado es tú lo estás llevando lo cargando así en la espalda y lo dejas con cuidado en el suelo porque hay una acción gratuita que es tirarlo al suelo y ahí tiras un dado de lo que es combate porque a lo mejor se hace aún más daño hay una cosa que es que si tú estás portando vamos a poner que es el fornido bárbaro que está portando al elfo que le llevas ahí y tú sufres un ataque el daño se va a dividir entre el pobre desgraciado que estás llevando a cuestas y tu propio personaje y eso luego influirá en si se ha comido puntos de daño negativos para poder saber si el pobre cadáver está completamente putrido y no puedes hacer absolutamente nada con ello acciones gratuitas de los héroes las acciones gratuitas como hemos visto mover y acción que las acciones ya os las he explicado todas te acuestan básicamente solo puedes hacer una de las dos pero luego las acciones gratuitas puedes hacer todas las que te dé la gana beber una poción dar una a varias pociones dar una a varias armas armaduras guardadas abrir una puerta revisar una pieza de mobiliario saltar y escribir una trampa y que pase un objeto o dejar caer un cuerpo que os lo he explicado lo de tirar son acciones completamente gratuitas que puedes hacer todas las que te dé la gana en tu turno ¿vale? fase de exploración la fase de exploración es una cosa que cambia muchísimo muchísimo lo que es Feten Quest a el Hero Quest clave cuando abras una puerta ¿vale? ya no puedes hacer la vileza de me quedo abro la puerta y veo que hay dentro aquí vas a tener que meterte dentro de la habitación haces uno de movimiento que hay una trampa te la comes y entonces ves todo lo que hay dentro de la habitación se acabó y aquí está explicado y dice oye puede parecer injusta esta regla pero se acabó la vileza de nos colocamos todos en la puerta abro la puerta veo que hay dentro y ahí haciendo tapón tal no 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 ahora vas a tener que meterte vas a tener que entrar lanzándote a la aventura dentro de una habitación para explorar lo que son las diferentes habitaciones el tema de los tamaños también está súper bien explicado miniaturas que tengan tamaños pequeños te explica medianos o grandes y teniendo esta clasificación te explica las miniaturas pequeñas o muebles pequeños no interrumpe la línea de visión de miniaturas medianas y así en consecuencia los tamaños es aplicar la lógica y aquí ha habido un problema un problema de impresión porque esta imagen que creo que al final no ha salido bien que es lo que os comentaba y por eso en warring on the go todo lo que es el tema de manual lamentablemente si te palma un personaje pues te explica lo que ocurre y por dando el héroe caído que es lo que puedes hacer que os lo he explicado antes lo que puedas hacer te lo repite para tener en cuenta que ningún hombre ningún héroe se va a dejar atrás en la mazmorra porque es parte posible que como este tiene un sistema modular es más que posible que a lo mejor sea muy difícil o a lo mejor sea muy fácil y si es muy difícil la gente te palme el estado de shock os lo he comentado que es cuando ocurre cuando tienes cero puntos de mente entras en estado de shock te puede pasar con los personajes mágicos y estás lanzando hechizos ahí a tu tiplén y te dice que solo mueves un dado de 6 o un de 3 si ya movías un de 6 por si te ha ocurrido algo solo tiras un dado de ataque y hasta máximo dos dados de defensa no puedes realizar búsquedas puedes lanzar hechizos pero solamente con un dado de 6 que os lo he explicado antes y si el héroe recupera más de un punto de mente ya dejas de estar en estado de shock estado de shock es fundamental completando un reto ¿vale? un reto puede acabar de 3 formas posibles reto completado te lo has pasado todo perfecto sigues adelante reto no completado ¿qué pasa? aquí hay dos opciones la primera descartas todo lo que has encontrado todos los objetos y todo el oro que has encontrado y vuelves a intentar jugar el reto fallido o la opción B y esta es fundamental puedes decidir quedarte con la mitad redondeando hacia abajo de las ganancias del reto pero en este caso el malvado brujo si lo ve conveniente podrá empezar con un encantamiento mazmorra que luego os lo explico o una mejora oscura gratuita porque tú has hecho la vileza de no, no, no nos hemos ido y ahora volvemos para evitar que tú farmes o que hagas eso de entros algo entros algo entros algo y conseguimos un montón de oro para volver a atacar no, no, no esto puedes hacer la pues revolvemos a jugar pero me guardo el oro o lamentablemente puede ocurrir que todos mueran en mazmorra todos los héroes mueren jodas creas nuevos personajes y empiezan el reto de cero vale hay una cosa en la ficha de personaje que os voy a enseñar que está justo aquí que es un límite de equipo y portabilidad porque pasaba y a mí me gusta mucho me gusta mucho el humor de Miyagi me gusta mucho cómo está escrito porque pone en las reglas en las reglas originales de HeroQuest de 81 nunca se ha especificado los límites respecto a cuánta cuánta carga puede llevar un personaje encima y entonces todas las situaciones de chiste y de absurdas como el surbeto de un bárbaro haciendo al mazmorra con un hacha de batalla un escudo una espada larga un arco cinco dagas una ballesta y diez pociones y el juego al final que a mí me ha pasado en mis partidas cada uno llevaba de diez a veinte pociones encima pero fácil entonces aquí lo que te dice es que y lo tienes en lo que es la ficha todo este material las fichas también son para descarga completamente gratuita vas a tener lo que son los objetos equipados y los objetos guardados y vas a tener la mano derecha la mano izquierda la armadura y la cabeza y luego los accesorios los accesorios es un poco a lo loco o sea te puedes poner todos los avalorios que te dejan pero te dice que dentro de los objetos equipados las armas solo podrás llevar evidentemente esto es evidente un arma en la mano derecha o un arma a dos manos o un arma por ejemplo en la mano derecha y un escudo en la mano izquierda si eres zurdo pues ir al revés básicamente y las armaduras solo podrás llevar una armadura equipada no puedes llevar dos cascos eso es bastante evidente pero seguramente habrá gente que diga no pero me he comprado dos cascos me pongo un casco encima de otro no 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 vale y luego esto es una cosa fundamental que cambia muchísimo muchísimo Fet&Quest que es el tema de las cosas guardadas que vas a tener en la parte de la ficha de objetos guardados que es básicamente decir que armas o escudos solo puedes llevar dos armas o escudos guardados en lo que es la mochila armas pequeñas y arrojadizas en el cinturón solamente puedes llevar tres armas pequeñas arrojadizas pociones solamente podrás llevar tres pociones listas para ser tomadas vale y pergamino solo puedes llevar un máximo de tres pergamitos en su cinturón para ser utilizados y el equipo de apoyo genera herramientas mantorera cuerda etc solo puedes llevar tres objetos listos de apoyo se acabó él llevo 30 pociones y soy una máquina inmatable vale porque voy a ir bebiendo pociones y dándole esto del equipo te lo cambia completa y absolutamente el tema de lo que es la partida las monturas no os las voy a explicar porque es una regla opcional y pone gigante opcional a mi no me gusta que haya monturas pero literalmente me ha admirado jugando con su hijo si que le salió una partida en la que un enano iba montado en un oso te echas unas risas pero yo no aquí no lo voy a explicar viene dentro del manual te explica todo lo que es la norma pero a mi me parece como la imagen es realmente imponente pero realmente imponente el libro está super bien ilustrado pero a mi me parece un poco despiporra yo esto en mi mesa no lo voy a permitir no lo vamos a jugar y aquí 45 minutos fácil de vídeo llega la mayor joya ¿vale? joya que tiene este sistema que voy a tratar de de sintetizar porque esto es una verdadera fantasía lo que tiene que ver todo con el malvador brujo y esto es lo que cambia radicalmente porque hasta ahora eran solo así un añadido estratégico a las reglas pero esto cambia radicalmente lo que es el modo de juego como se juega y la experiencia definitiva y de verdad esto es lo que a mi me hizo enamorarme del proyecto y lo he visto crecer esto es una verdadera locura en este manual se te va a ofrecer distintas reglas para tratar de paliar el aburrido papel de el malvado brujo clásico que al final movías a los monstruos estabas ahí tenías una parte de máster pero al final a la larga si que se hacía bastante tedioso te explica básicamente lo que hace un malvado brujo que es básicamente pero y esto es la joya acá aquí hay que elegir un método para hacer el mal vale hay distintos tipos de malvado brujo según lo que tú quieras ser y según tu mesa de juego y este sistema modular es una verdadera fantasía vale fantasía esto es una verdadera maravilla vale te pregunta ¿qué tipo de malvado brujo quieres ser? entonces te dice quiero ser el más perfido maligno y maquiavélico de todo el viejo mundo quiero vivir la experiencia completa de morcar te dice pues elige el malvado brujo supremo número 2 o B el clásico y atemporal master mamá alguno de mis héroes o novatos y que le vamos a hacer quizá haya que echarles un cable de vez en cuando vale te dice oye pues utiliza el malvado brujo regente del destino el malvado brujo regente del destino opcional y luego dicen oye quiero ser aquí quiero ser perfido y maligno por supuesto pero joe además de jugar a hero quest tengo que hacer otras labores del malvado brujo como trabajar hacer la colada dar de comer a mis hijos o contentar a una pareja rebelde tiene una experiencia ligera y relajada y aquí te dice tienes el malvado brujo coleccionista de calaveras este o el malvado brujo coleccionista de calaveras avanzado pero oye también te da la opción la número D que es oye yo tengo las barajas estas que yo ya te he enseñado en lo que son mis unboxings de las conjuntas de cartas de poder maligno pues oye tienes cartas de poder maligno opcional y luego te dice oye que yo no me quiero complicar de verdad que yo quiero jugar con las reglas originales de hero quest pues oye juega con las reglas originales de hero quest pero te digo que personalices el mazo de tesoros que ya llegaremos cuando lleguemos a tesoros y este vídeo no se va completamente madre y luego otra de las verdaderas joyas que tiene este sistema es que tiene lo que es el malvado brujo autónomo que es el mba que es para poder jugar en solitario o para poder jugar sin malvado brujo ahora os voy a explicar rápidamente vale rápidamente todos los tipos de malvado brujo que hay dentro de feten quest el malvado brujo supremo malvado brujo supremo vale este es el método oficial de este manual y es una verdadera fantasía una verdadera locura y es verdaderamente maravilloso el malvado brujo supremo básicamente lo que te dice aquí es que en tu turno vale por eso esto cambia completa y absolutamente como se juega porque ya no es bárbaro mago elfo y enano y si no hay monstruos tú como malvado brujo te quedas ahí mirando viendo como ellos se dedican a perder el tiempo y pierde bastante epicidad pues ahora tú tienes tu turno y en tu turno si no hay monstruos en el tablero vale tú robas lo que es una carta de tesoro vale robas una carta de tesoro y aquí arriba te dice que estas cartas de tesoro las puedes emplear para lanzar hechizos malignos vale dentro de lo que son los hechizos oscuros que ahora os lo enseño hay de todo con lo cual tú vas robando y puedes tener en la mano el número de héroes más uno básicamente puedes tener si juegas con cuatro héroes hasta cinco cartas y tú puedes ser bastante maligno y quedarte con cartas malas o con cartas buenas para hacer que la baraja de tesoro sea aún más complicada tú sepas oye me he quedado con cartas buenas pero no voy a ir lanzando hechizos porque yo lo que quiero es que se coman que sigan buscando bueno puede ser una verdadera fantasía de malvado brujo y además tanto si hay monstruos en tablero como si no podrás gastarte en lo que son estas cartas estas cartas de tesoro para poder lanzar hechizos oscuros hay una ayuda de juego completamente gratuita que es este Grimorio del malvado brujo que tú vas a tener aquí bien puesta en el manual te lo explica te lo explica igual básicamente y te explica las estratagemas estas de cómo puedes ser así más malo puedes ir a machete puedes ir ahí en plan solo quiero ir literalmente a destruir pero me puedo ser más maquiavélico pero bueno tú con lo que son las cartas que vas sacando básicamente pongamos que he sacado esto unas gemas y avalorios y arriba me dice que es una carta básicamente de escudo normal entonces yo con esta carta de escudo normal podía lanzar fuerza oscura agilidad oscura o con una de las cartas negativas que son las que tienen estas justo el escudo negro podía lanzar una que gaste una normal más un escudo negro o dos escudos negros son las más las más brutales que hay tú vas a ir haciendo que todo tú vas haciendo todas tus estratagemas para poder ser un malvado brujo increíble que poderes hay la fuerza oscura poder gastar cualquier carta cualquier carta que tengas en tu mano para repetir un dado de ataque de cualquier monstruo la agilidad para mover más de 6 con concretos monstruos curación recuperas con una carta de escudo negro recuperas básicamente un punto de vida a cualquier monstruo que lo hubiera perdido previamente y que aún no estuviera vivo vale la salvación oscura es que te permite tirar un dado de combate si el calavera el monstruo muere igualmente y si no se queda con un punto de cuerpo es como te lo van a matar no no párate un momento que me vas a que no refuerzos disipar invocación oscura destino oscuro y acumular poder acumular poder lo vamos a ver más adelante básicamente tú te gastas dos cartas siendo el malvado brujo de escudo negro para obtener una ficha de encantamiento que luego ya vais a ver os lo voy a explicar esto te cambia completa y absolutamente lo que es la experiencia pero al tener hechizos y tener este grimorio en la mesa y tú vayas a tener como malvado brujo lo que son las cartas te lo cambia radicalmente pero radicalmente malvado brujo regente del destino este es un método parecido al del malvado brujo supremo pero es como más sencillito entonces también te permite como este es un poco master mamá para así decirlo te permite también premiar entonces básicamente no hay monstruos en el tablero tiras un dado de combate sale una calavera robas una carta de tesoro y si no te sale calavera no robas carta de tesoro ¿qué puedes hacer con las cartas de tesoro que os he ido enseñando? pues me gasto una carta negativa las cartas negativas justo os he explicado antes al explicaros el tema de los hechizos que dentro de los tesoros hay diferentes tipos de cartas hay cartas positivas que tienen el escudo blanco cartas negativas que tienen el escudo negro y cartas neutrales que tienen la calavera y con estas que van a ir saliendo cuando nos toque dependiendo del tipo de malvado brujo están indicadas en la parte de arriba de lo que es la carta entonces con esas puedes ir haciendo tus triquiñuelas el malvado brujo regente del destino en este caso podría gastar una carta negativa para sacar un monstruo errante podrá utilizar una carta cualquiera para repetir uno de los dados de su tirada o podrás con una carta positiva dar un premio un botín a uno de los jugadores que haya de repente acabado con un monstruo entonces tú básicamente tienes guardado lo que es un 25 monedas de oro de repente uno de tus héroes pues así se carga un monstruo complicado y tú se lo das es como toma y es como esto como para niños puede estar bastante bastante bueno el malvado brujo coleccionista de calaveras es un método muy simple vale y esto es como reemplaza lo que son las cartas de tesoro como poder principal como los primeros que hemos visto por directamente lo que es contadores de fichas de calavera entonces tú básicamente y lo puedes ir apuntando vas a obtener fichas de calavera si no hay monstruos en el tablero siempre si no hay monstruos en el tablero es cuando empiezas a hacer hacer tus triquiñuelas tiras un dado de combate te sale un escudo negro sacas básicamente una ficha de calavera si sacas cualquier otro resultado no tienes nada el uso de las fichas de calavera con una ficha de calavera básicamente puedes sacar un monstruo errante y con fortuna oscura con una ficha de calavera puedes recolocar un dado de cualquiera de tus tiradas a lo que tú te des la real gana este es un como bastante muy 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 sencillito y tiene una versión así como más más fetén vale que es el brujo coleccionista malvado de calaveras avanzado que es parecido al anterior pero añadiendo un poquito más de la dificultad porque si no hay monstruos de tablero tiras un dado de 6 con un resultado de 1 te llevas una ficha de calavera con un resultado de 6 te llevas una carta de tesoro y con esa carta de tesoro si es un monstruo errante pones el monstruo errante si es una carta negativa te llevas una ficha de calavera si es una carta positiva devuelves la carta al mazo de cartas ¿qué haces con las fichas de calavera? ya hemos visto antes un monstruo errante te cuesta una ficha de calavera y una fortuna oscura de poder colocar te cuesta una ficha de calavera entonces vas teniendo calaveras te la vas gastando este está bien yo bueno yo prefiero el malvado brujo supremo pero me parece que está guay el método de cartas del poder oscuro que este también es opcional y lo puedes decir tú como te dé la real gana es que existen multitud de mazos que yo os he enseñado y entonces los vas sacando igual que se juega con esas barajas oye básicamente si no hay monstruos en el tablero robas una carta de poder maligno hasta tener cuatro cartas top yo este sistema lo he utilizado para jugar a la isla de nef y a mí me ha funcionado de manera increíble pero oye cada uno es cada uno y ahí cada uno podrá decidir si quiere jugar con este sistema y luego las cartas puedes utilizar simplemente el método 6 que es carta de poder maligno con las cartas de tesoro este puede ser un poco el más aburrido dado que el malvado brujo tarda más en arrancar pero es como la partida como más justa entonces si no hay monstruos en tablero básicamente el malvado brujo coge una de las cartas de lo que es de tesoro y luego la baraja si roba una carta positiva no ocurre nada una carta negativa el malvado brujo robo una carta de poder maligno entonces este está bastante bien porque te le vea un poco las cartas de poder maligno están muy bien pero oye como que este método te lo parchea al malvado al malvado brujo de cartas de poder maligno luego está otra de las verdaderas joyas pero joyas de este manual que son las mejoras oscuras las mejoras oscuras están en este pedazo pero pedazo pedazo de mazo que vienen todas explicadas en el manual pero oye tú las puedes tener las puedes querer directamente en cartita para que quede mucho más guay y mucho más rápido lo que es tablero que son las mejoras oscuras esto cambia pero radicalmente la manera de jugar a lo largo de tus partidas tanto tus personajes como el malvado brujo van a levear y aquí te viene y como se levea en este juego teniendo en cuenta la cantidad de retos completados de 0 a 6 retos completados tendrás 0 puntos de mejora oscura de 7 a 13 retos completados por el héroe que más retos haya completado porque a lo mejor algunos han palmado pero bueno y tú si vas adelante tendrás un punto de mejora oscura ¿qué haces con los puntos de mejora oscura? tú te compras estas mejoras que las tienes aquí entonces si tú tienes un punto de mejora oscura yo por ejemplo a lo mejor puedo decir que me compro un campeón de anor cada partida que juegues tendrás los puntos de mejora oscura para que tú te compres con el poder 1 imagínate que tengas 1 te puedes comprar cualquiera de los poderes de mejora oscura para esa partida entonces por ejemplo esqueletos mejorados yo digo y digo sabéis que el malvado brujo ha estado perfeccionado en su imagen y romántica los esqueletos de este reto tendrán las características de la sección monstruos avanzados puedes sustituir por esqueletos hasta 3 monstruos cualesquiera una vez por reto entonces yo me he comprado esta mejora y entonces yo sé que esa partida voy a tener mustos mejorados pero también podías tener filmes mejorados o también podías tener vamos a pillar 1 de 1 o pieles verdes mejorados y así hay una cantidad de mejoras oscuras loca loca esto es una joya esto es una fantasía esto es una verdadera maravilla pero maravilla ¿vale? y entonces tienes lo que es todas estas todas estas la tabla de mutaciones perfidia campeón de nube campeón de corre campeón de cens más mejoras oscuras más mejoras oscuras más mejoras oscuras más mejoras oscuras más mejoras más mejoras más mejoras porque esto te cambia qué verdadera joya hasta tú al final que puedas sacarte un gran dragón zombie o un gran dragón normal con 8 puntos de mejora claro con 8 puntos de mejora que ya podrás comprarte pues eso una mejora de 5 puntos una mejora de 3 puntos misterio de las matemáticas de las matemáticas o una mejora brutal porque ahora no va a ser que saques un dragón en todas tus partidas y esto te cambia las partidas radicalmente cuando la progresión de héroes vaya hacia adelante ¿qué son los encantamientos de mazmorra? los encantamientos de mazmorra y esto te cambia también radicalmente tú has podido con el grimorio ir acumulando poder y lo tienes este poder entonces yo acumulo poder acumulo poder y cuando acumulas poder dependiendo si estamos jugando con los contadores porque hay dos maneras de sacar ahora vamos por partes vas a necesitar vas a poder lanzar un hechizo un encantamiento de mazmorra si tienes tantos contadores de encantamiento como 10 menos el número de héroes con 4 héroes sería 6 entonces tú has logrado ir acumulando hasta 6 te vas a esta maravillosa lo que es tabla que es un de 20 tiras tu de 20 lo vamos a hacer aquí me sale un 15 y me pone falta de oxígeno único la profundidad de mazmorra y el aire horriblemente viciado hace que cada vez me cueste respirar todos los héroes han de pasar una prueba de resistencia de 6 menos puntos de cuerpo máximo tenga si no tienen un 6 caen inconscientes un dado de 6 turnos el héroe papapapapapapa y esto lo que te hace es el grupo de héroes rapidito rapidito porque cuanto más tiempo estemos perdiendo el tiempo más encantamientos de mazmorra voy a poder tener y el nivel de dificultad va subiendo cuanto más tiempo estés dentro de la mazmorra esto es una verdadera joya porque además tienes la cuenta atrás de encantamientos esta es una regla opcional tú puedes ir haciendo como currándotelo como malvado brujo que tú tengas eso de que acumular el poder pero como es un sistema de juego modular tú también puedes decidir que lo que quieres hacer es jugarlo con otro de los otros de los tipos de malvado brujo más sencillito entonces el sistema este de encantamientos vale si no hay musto en tablero el malvado brujo ti haces una tira de poder oscuro lanzas un dado de combate y si obtienes una calavera obtienes un contador de encantamiento entonces tú tiras esa de calavera que es como 50-50-50 vale y aquí hay un método sencillo y un método complejo para saber con cuántos contadores de encantamiento vas a necesitar para poder lanzarte un encantamiento de mazmorra el método más sencillo 14 contadores menos el número de héroes por ejemplo 4 héroes tienes que 10 contadores con 10 contadores si te lo pones muy fácil ya puedes hacer un encantamiento de mazmorra entonces tú sabes con este cuenta atrás que hay que darse una prisa loca loca o sea vas a tener que jugar corriendo en una mazmorra porque va a haber peligros el método complejo es el método la fórmula más equilibrada pero es una fórmula un poco más compleja vale y vas a tener para saber el coste de encantamiento calcular el número de habitaciones de ese reto más el número de monstruos dividido 2 redondando hacia abajo por ejemplo justo aquí contamos un total de 10 salas sin contar la escalera 22 miniaturas enemigas 22 más 10 dividido 2 16 16 menos 4 12 12 contadores en eso esto aquí el día se lo ha currado a muerte pero a muerte y se lo ha calculado verdadera joyaca vale malvado brujo autónomo para jugar verdadera locura verdadera fantasía primero vas a necesitar la aplicación para el móvil de ios o de android de hero quest para sobre todo moverte por el mapa o para buscar puertas secretas y esto no me voy a poner en detenimiento porque para jugar tú solo o para poder jugar sin que alguien haya malvado brujo en plan oye que somos dos y los dos queremos fliparnos es una verdadera locura no me voy a meter dentro de todo lo que son las cuestiones pormenorizadas porque ya se me está yendo la olla haciendo un vídeo detalle punto por punto pero básicamente si no hay muestros en el tablero si hay muestros en el tablero las mejoras oscuras las mejoras oscuras también se hacen aleatorias después los encantamientos de la mazmorra también han cambiado porque no es lo mismo lo que es jugar con encantamientos con un tipo lanzándote los encantamientos que sean completamente al azar como también el algoritmo de comportamiento de los monstruos también opcional pero esto para jugar solo verdadera locura y fantasía mundo de los tesoros llegamos al mundo de los tesoros ya os he explicado en lo que es la baraja de tesoros vale el tema de las cartas positivas negativas pero pero esto el mundo de lo que es la personalización de mazos de tesoros es una verdadera y completa locura porque yo no solamente tengo esta sino que tengo esta que también es esta sino que también tengo esta baraja ya se se me cae que es son como la locura y porque vienen tantísimas cartas o absurdeta porque lo que te dice el manual de Fetenquesi es una verdadera locura y verdadera joya es hazte tu propio mazo de tesoros a tu gusto vale entonces te dice mazo de tesoros equilibrados que ellos te proponen porque y te explica todo pormenorizado porque ellos han decidido que se cambian tal mazo de tesoros fanmade con las cartas de HeroQuest 2021 coges las cartas básicamente oficiales coges todas estas cartas que te acabo de enseñar que están aquí y aquí y aquí se me va a acabar callando que yo todavía no las he enfundado pero como siempre recomiendo este paquete que tenéis para comprar en la descripción que son maravillosas que le da precios no habrá de la locura lo bien que funcionan y además vienen 250 cartas premium de las gorditas gorditas yo enfundo todo mi HeroQuest con esto y lo tenéis en la descripción ahí para que para que lo hagáis juntas lo que es la la baraja oficial de HeroQuest 2021 con esta baraja de tesoro fanmade siguiendo la recomendación que te dice el manual un montón de joyas una carta joyas de 50 carta oficial dos el cofre real la carta fanmade uno y te ayuda y te lo haces ahí todo perfecto todo estupendo este es el mazo uno pero lo que recomienda el manual el manual recomienda que utilices el mazo dos mazo más variable que el anterior es un mazo con más eventos y más variado porque ahora vamos con el tema de eventos yo ya me he hecho lo que es el mazo de tesoros y resulta bueno que estas cartas que también es una prueba de impresión estas cartas están mal cortadas pero a mí me da igual a mí me da igual porque yo soy un fan y yo ya tengo las cartas y una vez las enfunden me da exactamente igual yo he cogido lo que es la lista y me he ido haciendo lo que es la lista y yo ya tengo mi mazo dos de tesoro básico pero oye absurdeta entonces todas estas cartas de tesoro básico que te sobran que haces con ellas dependiendo de la partida que tú estés jugando y esto es la verdadera locura el mazo 3 el mazo 3 es oye mira este es un mazo esqueleto una carta que otorga 25 monedas pues mete 6 cartas de esas una carta que otorga 50 monedas mete 4 porque si tú estás entrando en una mazmorra vas a elegir por ejemplo a lo mejor trampas de lanza pero a lo mejor estás en una cueva te puedes ir literalmente a más trampas de bloque movedizo o de repente tú quieres cambiar completamente quiero que haya más pócimas para que sea más fácil o quiero cambiar te da todas las opciones para hacerte unos tesoros que sean completamente al gusto del jugador y al gusto de la mesa y esto te cambia radicalmente lo que es la experiencia de juego o simplemente oye mira mazo 4 tesoros oficiales de Hasbro 2021 juega no quiero currármelo paso las cartas no me las voy a imprimir solamente tengo el manual en pdf entonces lo que te dice puedes jugar exactamente igual es un mazo equilibrado pero un poco variado pero cualquier pez de monedas de oro de este manual que haga referencia a cualquier cosa deberá ser dividido entre dos porque o bien multiplica por dos el oro de las cartas que reciben los héroes una de las grandes cuestiones que tiene y aquí vamos con y es esto el mazo de eventos es que aquí dentro tú tienes tres cartas con tres tres eventos estas cuestiones básicas tienes los vientos del caos la calavera encantada y Filemón el ladrón pero tú quieres puedes decir oye es que yo quiero meterle eventos diferentes a lo que es mi baraja cogiendo el mazo 2 o la baraja que a ti te dé la real gana cambiarías una de estas cartas que tienen una calaverita por una de estas cartas que pone evento vale entonces introducirías una de estas cartas la cambiarías hasta tres cartas y dentro de cuando sacases una de estas cartas de evento te irías a lo que es el tochamen de cartas de evento en el que pasa absolutamente de toto pero de toto y tienes cartas de evento 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 es que es un verdadero culón y además no solamente tienes cartas de evento normales que esto es la la verdadera el viejo Jimmy el viejo Jimmy las cartas de evento normales esto te cambia completamente esto se parece mucho a mobiliario 2 que también puedes meterlo en este mazo de evento porque estos mazos te los haces todo tu gusto te lo vas mirando es que y voy a llegar perdonadme además de los eventos normales también hay las cartas de evento guarida que van mezcladas esto es una carta que te explica como se juega con estas cartas de evento guarida estos son malos finales que te aparecen entonces de repente te aparecerá evento guarida rastros de sangre humana conducen a los barracones del caudillo y entonces reglas especiales como va el asunto y estos malos finales que pueden aparecer en una habitación añadida puedes ir o puedes no ir puedes decir paso vamos fatal nos acaba de aparecer un rey ogro y olvídate pasamos volvería pasarías automáticamente de hacerte el evento extra que es como una side quest una misión extra que estas estas misiones extras dan objetos especiales que también vienen en lo que es la conjunta entonces aquí tenéis como la verdadera fantasía de objetos especiales que te van a dar estas estas side quest especiales entonces tenemos las objetos especiales las quest especiales los eventos especiales más los eventos normales más las cartas de evento que te puedes hacer la baraja a tu gusto voy a poner esto en su sitio y guardo el tacazo de taco de eventos que fetén fetén más luego mi mazo 2 ya hecho que es con el que voy a empezar a jugar mis partidas las trampas funcionan exactamente igual a lo que es el sistema de juego tradicional te van explicando como van las trampas pero en mobiliario y esto es una cosa que cambia bastante bien y que es la verdadera maravilla de lo que es la conjunta es que el mobiliario viene explicado aquí vale con lo cual esto viene el díptico más luego dos ayudas la ayuda de la ciudad la ayuda de de guía rápida para héroes la del bestiario y la del malvado brujo que tú puedas mirar el tema del mobiliario aquí mucho más rapidito y qué pasa que una de las acciones gratuitas del mobiliario una de las acciones gratuitas es poder buscar revisar una pieza de mobiliario entonces tú tiras aquí y verías por ejemplo aquí en un armario si tirarías un dado de 6 con un 5 o un 6 en el armario hay una carga de tesoro o te dice la altura porque te puedes subir para estas cuestiones de visiones que hemos dicho tantos cuantos que en la mesa del brujo tiras un dado de 6 si conoces hechizos entonces puedes perder un punto de mente no encuentras nada recargas el uso de un hechizo en el balco del alquimista con un 5 o un 6 encuentras una pócima como un al azar y tienes también la lista de la lista de pócimas está aquí la lista de pócimas comunes y las infrecuentes vas tirando las ayudas de juego esto me puse muy pesado y las malas lenguas dicen que hay ayudas de juego porque yo me puse muy pesadito porque Absurdeta ahí dijo que las ayudas de juego ayudas de juego pero bueno tema de mobiliario le da una nueva capa a un otra capa más adaptando adaptando las dificultades oye Absurdeta es que esto es una cantidad esto es una joya esto es una verdadera fantasía pero yo quiero nivelar la dificultad a mis partidas entonces dices juegue jugando con las reglas oficiales y esto es un problema que venimos hablando muy mucho los conoceros los verdaderos amantes de este juego es que la campaña del juego básico algunas expansiones como lo pone la profecía de Taylor el tormento de reinos espíritus la torre de Taylor etcétera no tienen una dificultad muy desafiante y de repente tú te encuentras que el horror congelado o la maga del espejo te mete un agofetado en la cara de dificultad y esto bastante excesiva sobre todo si estás jugando con número de jugadores y también con si juegas dependiendo de la edad sabes que tú te encuentras con un niño de horror congelado y es que no, no andas y entonces Fet'en Quest lo que te dice es ¿lo quieres hacer más complicado? vale oye pídate una mejora oscura de reserva pídate un encantamiento mazmorra gratuito haz que la cuenta atrás de encantamiento sea aún más hardcore elige un modo de malvado brujo adecuado oye lo quiero hacer más fácil porque estoy jugando con niños o el número de pociones aumenta el número de pociones para que sea más fácil porque estoy jugando con novatos los monstruos avanzados que luego ya los enseñaré porque hay monstruos normales y monstruos avanzados son mucho más complicados o mira utiliza el uso del cuartel de la ciudad que ya lo veremos que es como para contratar mercenarios esto ¿cómo escalas la progresión de la campaña? verdadera joya 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 espectacular te dice porque tanto los personajes como el malvado brujo ya os lo he explicado suben de nivel ¿qué quieres hacer? una progresión rápida se sube nivel con 5 retos ¿vale? y entonces el número de retos de la campaña va a ser entre 50 y 55 porque recordamos que ahora mismo hay más de 200 misiones mira pone 134 pero yo diría que hay más de 150 fácil yo diría 200 misiones oficiales más luego las conjuntas más luego tal no cuanto hay género que es para años entonces queremos subir de nivel rápido queremos hacer una campaña de 50-55 retos va a ser ultra legendaria pues como se sube cada 5 retos se sube el malvado brujo sube lo que son para las mejoras oscuras que lo he explicado antes y los jugadores subirían de rango la media que es la por defecto 7 y la lenta la lenta la lenta es señores y señoritas nos vamos a sentar a jugar la mayor experiencia ya habita y por haber nunca en la historia y son más de 100 esto hoy yo no me veo haciendo una lenta pero una rápida a lo mejor incluso la traigo al canal porque hay 50 partidas que serían creíbles la ciudad esto es igual que warhammer quest pero en resumido para entrar a una ciudad pagas 10 monedas de oro y luego tú tienes que tirar un dado de 100 que ya os he explicado un dado de 100 es básicamente de 100 unidades aquí habría sacado cada uno de los jugadores tiene que tirar pagas si no tienes dinero para entrar no entras y entonces te curas menos tienes que pagar para que te den una buena estancia tienes un 61 en este caso he sacado 61 me voy al 61 porque ocurren eventos hay la locura y que me habría ocurrido jornada tranquila no ocurre nada significativo oh oh justo tranquilo pero puede ocurrir de todo de todo entrando en la ciudad te ocurre lo que hemos dicho la tabla de eventos de ciudad pero luego podrás ir a la armería a la tienda del alquimista al cuartel al domador de bestias o al templo de manera completamente gratuita o sea te paseas por la ciudad y decides lo que vas una vez te ha salido el evento os he enseñado que es una tabla de eventos vas al tema de lo que es la armería la armería copón pero copón de armas que puedes comprar que te viene cuánto cuesta cuánto tal y hay algunas en las que te pone gran martillo de batalla te pone por ejemplo te pone opcional y las cosas opcionales como el mando opcional o el mando opcional son armas mucho mucho más fuertes y no desequilibran lo que son las partidas pero yo creo que sí le dan le dan chichilla chichilla luego te explica consideraciones del listado de armas la tienda del alquimista la tienda del alquimista básicamente es tú te vas y te compras tus pociones claramente y hay unas pócimas infrecuentes vale que están aquí que te dice que no las puedes comprar como el agua bendita pero tú podrías decir oye y por qué tiene un precio porque a lo mejor tú la has obtenido en lo que es una de las mazmorras si la quieres vender al medio de precio te la compran son bastante usureros y esta agua bendita la venderías a 150 vale pero tiene precio porque hay alguna de lo que son los eventos que te permiten comprar estas pociones pero eso es spoiler así que no lo cuento el tema del cuartel pone que es opcional el cuartel es básicamente puedes comprar mercenarios si vas a jugar con menos de 4 jugadores puedes pillar tanto lo que son mercenarios como lo que son bestias entonces tú ahí tienes que decidir si la expansión lo amerita o no lo amerita si tú te pillas una serie o si vas a jugar con menos de 4 jugadores si te pillas unos mercenarios si te pillas un espadachín un alabardero etcétera o igualmente en el domador de bestias que también es opcional si vas a jugar con menos héroes podrás tener lo que son mascotas entonces puedas tener un lobo puedas tener una berrapaz puedas tener un oso combate estas cuestiones y esto está bastante guay los salones imperiares los salones imperiares como os he comentado antes es como se le vea de nivel en este juego puede haber una progresión clásica y progresión libre la progresión clásica es la forma original en la que tiene básicamente Feten Quest y es la más equilibrada de subir de nivel entonces tú básicamente como habíamos dicho antes cada 7 partidas subirías vamos a pillar al bárbaro empiezas como nivel 1 y tras 7 partidas en progresión normal pasarías a aventurero ganas un punto de cuerpo adicional que juegas en modo rápido cada 5 partidas subes una subes aventurero campeón defensor y vas subiendo vale esto dentro de lo que son el tochazo el tochazo de cartas vale ya te viene dentro de lo que son lo que yo os voy a enseñar ahora las habilidades por ejemplo cazador cazadora vienen con sus habilidades la estrella de Plum vale o la estrella de Plum la estrella femenina viene con lo que son sus habilidades el guerrero del caos maligno viene con sus habilidades el hechicero del caos la hechicera el hechicero con sus habilidades el hechicero rúnico con sus habilidades las runas normales y luego que hay un montón de runas están aquí las runas las runas normales más las runas de prestigio más luego el ladrón la ladrona y sus habilidades las esto me río porque son básicamente los personajes como de coña el señor Miyagi es el creador de este manual y le han metido al personaje el señor Miyagi aquí que debería estar no lo he puesto con sus lo tengo al final aquí al fondo aquí el señor Miyagi tiene sus habilidades os voy a enseñar primero el señor Miyagi con sus habilidades y su Miyagi-Do porque tiene unas como si fuera el monje tiene unas habilidades las el Sturbar Metaphist que es otro personaje también de risas con sus habilidades y también su carta de equipo también super guay y luego también está Lord Sorianus al que al que le hemos pagado un Ferrari a Lord Sorianus pero bueno con su guillotine ancestral sus habilidades y bueno luego habilidades también para personajes que ya estaban y nos he enseñado bueno el Nigromante la Nigromante con también sus habilidades el Ogro con sus habilidades el Orco con sus habilidades Sacerdote Guerrero Hermana Signarita con las Plegarias las Plegarias están super guay y luego el Vampiro la Vampira y aquí hay un fallo en las cartas no lo voy a enseñar mucho y lo que ya os he enseñado esto va a venir todo en el manual pero también viene en las cartas cantidad cantidad de cartas señores y señoritas cantidad de cartas y luego también bueno ya que les voy a enseñar que son el tema cuando tú le veas con lo que es los personajes mágicos puedes elegir hechizos de nivel 2 que pueden ser de detección pueden ser de protección pueden ser de oscuridad tienes como la leve edita rangos de subida rangos de subida rangos de subida rangos de subida vale y después claro hay una verdadera locura que es la progresión libre la progresión libre es que es que quiero hacerme literalmente te lo pongo quiero hacerme un bárbaro asesino magao de batalla guerreros licántropo y esto es lo que en dragones y mazmorras o en ross se llama personajes multiclase el manual también te permite hacerte manuales multiclase esto es verdadera y completa locura locura vale porque puedes adaptarte empezar con el modo clásico que es el modo de subidas este modo de subidas normal y de repente cuando llegas a nivel 4 digas joder pero es que como me molaría hacerme un mago de batalla y coger habilidades de guerrero y ir ahí como warhammer quest pues te lo permite y esto no lo voy a explicar porque es una verdadera fantasía de normas pero fantasía de normas normas doobie do normas 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 para poder hacerte personajes multiclases que yo esto no lo he probado me han jurado y perjurado que esto es una verdadera joya y que esto está testadísimo testadísimo sellito feten quest vale el templo os lo he explicado antes lamentablemente os lo he explicado hace trillones de años un personaje va cargando a otro y te lo llevas te lo llevas de la mazmorra vale básicamente vas a poder tirar dos dados de seis pagando 500 monedas de oro tiras con las cicatrices de batalla para ver si como como ha vuelto del otro mundo si ha vuelto bien si ha vuelto mal y también teniendo en cuenta que a lo mejor no vuelve lamentablemente no vuelve las habilidades de los héroes ya os las he enseñado todas y es lo mismo que viene lo mismo que vienen las cartas vale que os he enseñado antes en los rangos de nivel aquí vienen escritas para que si no tienes la posibilidad de tener las cartas a mano las tengas justo aquí y te vienen todo lo que son todas las habilidades todo habilidades y hechizos también por si no tienes las cartas más las plegarias todas las cuestiones verdadera está editado con un cariño y también generación de hechizos al azar los pergaminos mágicos lo mismo pergaminos al azar y aquí viene el tema del bestiario y os lo he enseñado en voy a voy a aquí bestiario avanzado vale que tenemos ayuda en el bestiario avanzado todo lo que tiene es lo que son los monstruos clásicos que justo ahora los tengo los tengo aquí los monstruos normales están todos los monstruos de lo que son las desde todas las expansiones todo esto es una ayuda loca pero a todo lo mejor quieres jugar con un sistema de dificultad un poco subidicto entonces además de los monstruos clásicos tienes lo que son los monstruos avanzados y estos monstruos avanzados tienen una serie de habilidades como los goblins pueden tener armas a distancia pueden tener movilidad que tú como malvado brujo y roleándolo un poco como rolemaster o como literalmente Dungeon Master o como master como quieras llamarlo puedes ir subiéndolo gracias a las mejoras oscuras que os lo he enseñado que puedas subir los esqueletos a esqueleto avanzado o los fimmies a fimmies avanzados o zomies avanzados pueden ir subiendo puedas meterle nuevas habilidades esto un que joya que fantasía y sobre todo que maravilla y monstruos extra además de lo que son los monstruos típicos de Hero Quest oye pues tú tienes una cantidad de miniaturas locas que quieres a lo mejor meter dentro de lo que es tu partida pues oye pues lo metes también y te vienen todos los tipos de lo que son los monstruos extra monstruos extra monstruos extra monstruos extra monstruos extra elementales bestias del pantano dragones manticoras tú puedes meter de todo brujos del caos condes vampiro minotauros es que la flipada máxima flipada máxima el apéndice tablas y ficha viene lo que ya os he comentado que es todo todo este material este lo puedes imprimir aparte que yo me lo tengo impreso aparte que son estas y también te las puedes imprimir pero estos vienen dentro de lo que es la conjunta y como conclusiones finales quiero dar las gracias a toda la gente que ha colaborado en este proyecto al señor Miyagi y no quiero dejar gente también a Anduril que me ha ayudado muchísimo en aprenderme las normas en hacerme con el manual yo he apoyado en este proyecto como he podido estamos tratando de ver si traducimos estas ayudas de juego al inglés Anduril y yo también he ayudado haciendo de vocero también he ayudado esto he de decir porque esta imagen la he fotosopeado yo y sé donde están mis toquecillos porque en el momento en el que yo vi yo creo que entré en la versión 3.0 en la que hice la primera de lo que es las portadas y he apoyado como he podido me parece que es una de las verdaderas de las joyas máximas esto es una manera en la que así se hace en las conjuntas dejando todo el material para que la gente lo vea dejando todo el material para que la gente se lo goce para que la gente lo testee para que la gente lo pruebe y sobre todo si quieres la conjunta en físico la tienes pero si no quieres la conjunta en físico porque no puedes porque no tienes el dinero o porque no vives en una zona en la que te vaya a llegar la conjunta todo está liberado esto me parece que así se tienen que hacer las cosas y yo de verdad adoro este proyecto y creo que explicándoos todas las normas podéis entender por qué lo adoro con todo mi corazón y con la garganta completamente destruida con esto me despido dando gracias a los que comentáis dando gracias a los que os suscribís dando gracias a los que compráis con los enlaces de compra o a los que me invitáis a un café y sobre todo dar gracias a una comunidad maravillosa que crea juegos que los saca del armario que los mejora que llega a rizar el rizo para que todos tengamos una segunda vida mazmorrera y que a mí me llena el corazón de una alegría y de un gozo inmenso con esto me despido un saludo y hasta otra y que se me pㅋㅋㅋㅋ a los que se nos desplacen .